Hola a todos, aquí DarkMarinoff comentando un nuevo gameplay. Este lo hice ya hace mucho tiempo, pero lo tenía guardado y lo quería usar para no despeteciarlo. Aquí pone que hago un 38.9, pero en realidad es un 38.7, que me he equivocado en ponerlo. Estoy en duelo por equipos, en grid, como podéis verlo aquí. Lo estoy grabando, bueno, lo tengo grabado desde el nuevo cine, porque entonces no lo tenía puesto. No tenía la máquina grabadora esta, la USB DVD Real Gold Studio. Y bueno, aquí estoy al 45, ahora mismo estoy al Prestigio 1, nivel 15. Pasé hace poco, como podéis ver en el vídeo anterior que puse. Y bueno, a ver, estoy usando de la clase la FAMAS con mira.rojo y silenciador. Con también creo que es la ASP, no, la ASP de secundaria, no lo sé. No, la CZ-75. Las ventajas ahí las podéis ver, linea dura. Y predistiquitación y pirata. De rachas de bajas tengo el avión espía, el cobra y el kiwi, creo. Sí, el kiwi. Porque luego me hago las 38 bajas gracias al kiwi. En esta partida estaba jugando en pantalla dividida con un amigo en casa. Que la verdad, por estar pantalla dividida se veía un poco menos. Y he jugado, me hice una buena partida. Bueno, a ver, dentro de poco voy a subir los unos cuantos vídeos. De grabados directamente, no en el modo cine. En, creo que era, no me acuerdo. Uno es en cracker. Me puse la francotirador para ver qué tal se me daba. Y la puse a grabar. Y se me dio bien, quedé primero, creo. 18, 8. Aunque no sea muy buena, pero para mí sí que la es buena porque... Soy negado para los francotiradores. Al principio con la fama, cuando la tenía... Bueno, cuando... Al principio, cuando la desbloqueé. Juego un par de partidas y... Hice muy malas partidas. Muy malas de... 5.15, 5.20. Que me daban ganas de tirar el juego por la basura. Pero luego le iba... Jugué un poco de instrucción. Que era jugando contra bots. Para probar todas las armas y todo. Fue un poco de instrucción y... Le pillé el truco. Me hacía muy buenas rasas con ella. Bueno, aquí ya he conseguido el Jugu. Y la pongo un poco a cámara rápida para que no ocupe mucho. Y bueno, ya sé esto. Y si... No, cuando acabé el Jugu ya se acabará el partido. En realidad, si pillas el Jugu ya casi que has quedado casi primero. En la... Donde estás en el red. Ha quedado primero de todo tu equipo. O del otro, depende también. Como haya jugado la partida. ¿Veis? Aquí me hice unas casi 15 bajas directamente. Y aquí ya la última baja la hago yo y ya está. Aquí tenteo un poco el Cobra a ver si me salía. Pero aquí ya tenía otro. Me daba rabia, pero bueno. Y bueno, pronto se verá el siguiente Jugu ya. Aquí la tenéis. Última batalla. Última baja. La victoria es nuestra. Buen trabajo, camaradas. Y bueno, eso es todo.